Aunque la sombra de un triste destino me cubra, no puedo deshacerme de mí, quien te amo. La persona que siento que puedo alcanzar si cierro mis ojos, la persona que puedo sentir incluso si no puedo ver, la relación que hemos creado en esta vena. Puedo tenerlo aún después de la muerte, mis sentimientos persistentes de amarte, mis sueños de empezar de nuevo, ni siquiera tengo el corazón para sentir más dolor. Aunque te quiera ir, te quiera de nuevo, nunca me he olvidado de ti ni un solo día. En esa vida, en la otra vida, hasta que logre encontrarte en el carro por ti. La relación que hemos creado en esta vida, puedo tenerlo aún después de la muerte. Puedo tenerlo aún después de la muerte, mis sentimientos persistentes de amarte, mis sueños de empezar de nuevo, ni siquiera tengo el corazón para sentir más dolor. Aunque te quiera ir, te quiera de nuevo, nunca me he olvidado de ti ni un solo día. En esta vida, en la otra vida Hasta que logre encontrarte el garro por ti ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué somos un triste destino? No respondas aunque te preguntes Te amo, te amo Hasta el último momento Nunca me has olvidado de ti Y por un solo día En esta vida, en la otra vida Hasta que logre encontrarte el garro por ti Aunque la sombra de un triste destino me cubra No puedo deshacerme de mí ¿Quién te ama?